déjame adivinar quieres arruinar la sorpresa no sé es un dinosaurio deja de intentar adivinar no te lo voy a decir muy bien es un elefante es un convertible no vas a adivinar es un perrito son muchos gatitos una camada dices qué es eso un montón de gatitos porque no llamarlo un montón de gatitos no sé por qué se dice camada eso es muy tonto no es una camada de gatitos bien bien menos charla y más caminata de donde pisos claro